¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joel. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vic. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido.